Gamba Estefan, Córdoba Come, del 23 al 26 de marzo, Complejo Ferial. Vuelve una nueva edición del Córdoba Come, mercado, gastronomía y cocinas del mundo, clases magistrales, bandas en vivo, food truck y muchos más. Y nosotros tenemos un super concurso para que estés ahí. Gamba Estefan, Córdoba Come, del 23 al 26 de marzo, Complejo Ferial. Escucha Gamba 106.3 o participa a través de las redes de Gamba y en www.gamba.fm porque te regalamos entradas, pack de degustaciones para vos y tres amigos. Gamba Estefan, Córdoba Come, del 23 al 26 de marzo, Complejo Ferial. Gamba 106.3, acá estamos todos. Concurso válido para la ciudad de Córdoba. Tienes tiempo de participar hasta el jueves 23 de marzo. El ganador se dará a conocer a las 14 horas al cierre de Alta Mañana.